Vean queridos amigos, desde mi habitación, el balcón Y esta impresionante vista de Tiflis Tiflis, la capital de Georgia Desde acá te digo, tú también puedes, haz lo que tengas que hacer No lo que te llegan los demás, sino lo que tú quieras hacer Para alcanzar tus más grandes sueños Desde acá, bendiciones, chao